El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, asistió a la inauguración de la 85 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, acto que estuvo a cargo del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, donde destacó el posicionamiento de Cancún como líder en materia turística y sede de importantes congresos y convenciones con participantes nacionales e internacionales. Actividades como esta muestran la preferencia hacia esta ciudad como destino de convenciones y ante ello, refrendamos el compromiso de esta Administración Municipal de continuar las gestiones pertinentes y el impulso de acciones en conjunto con el Gobierno de la República y del Estado para contribuir a que el municipio de Benito Juárez siga siendo un polo turístico líder y competitivo en América Latina, dijo el presidente municipal al término de la ceremonia.